El proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue avanzando a toda marcha. Los grupos constructores que están a cargo de los tramos de las obras están trasladando grandes y potentes locomotoras para acelerar las obras del tren Maya. Gran expectación entre las poblaciones y automovilistas causó la llegada de una locomotora a la Sultana de Oriente que servirá para servicio de carga en el traslado de material pétreo y el calado de las vías férreas del tren Maya. El personal responsable de estos trabajos aclaró que la locomotora forma parte de las herramientas importantes para la agilización de los trabajos del proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La locomotora es de carga y será usada para el traslado de material pesado y calado de las vías para agilizar los trabajos del tren Maya. Asimismo se informó que el tren llegó al oriente de Yucatán tras su paso por el vecino estado de Quintana Roo y que procede de San Luis Potosí, desde donde partió hace algunos días para sumarse a las labores de este gran proyecto. En diciembre de este año 2023 se inaugurará el tren Maya. Por esta situación los grupos constructores trabajan de día y de noche con el fin de avanzar con este titánico proyecto que se desarrolla en el sureste de México. El tramo 2 del tren Maya lo está construyendo el consorcio Carso y estos son sus avances. ¡Meamos! Tren Maya, reporte integral Tramo 2, 24 de abril de 2023. El tramo 2 del tren Maya va de Escarcega a Calquimí, en el estado de Campeche, a lo largo de 234 kilómetros. Así va la obra, en el tramo 2 del tren Maya. Tren Maya喔ally China Venezuela China Argentina China China Venezuela Rusia China Tesco енд ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Incluye una estación en Esna, otra en San Francisco Campeche, así como paraderos en Tenabo, Eselchacán y Carrillo Puerto. Los trenes tendrán una cochera en San Francisco Campeche y para la vía habrá una base de mantenimiento en Esna. En el tramo 2 se intervienen y mejoran las zonas arqueológicas de Esna y Escalunquín, donde se construyen centros de atención a visitantes. Muy cerca de la zona arqueológica de Esna se edifica un hotel Tren Maya y en esa región hay también importante corredor biológico. Además, los aeropuertos de la capital de Campechana y de Ciudad del Carmen fortalecen la conectividad para los pasajeros del Tren Maya. En el tramo 2 van 94 kilómetros de vía terminada, mientras los 5 viaductos y 108 pasos peatonales, vehiculares y de fauna registran cerca del 60% de avance. Hay también 80% de adelanto en los 447 obras de drenaje transversal y las 143 obras inducidas que se realizan. En los 18 kilómetros de libramiento ferroviario de Campeche, hay otros 5 viaductos que van al 76% y 42 pasos que registran el 48% de avance. En el tramo 2, la obra del Tren Maya ha generado más de 12 mil empleos y ya se cuenta con el 100% del riel, el balasto y durmientes requeridos. Los trabajos se han reforzado ampliando turnos y maquinaria y vamos a estar listos para inaugurar la obra en diciembre del 2023. El Consorcio Carso Infraestructura y Construcción y FCC Construcciones tienen a su cargo el tramo que va a Descárcega hasta Calquiní sin incluir el libramiento de Campeche, no incluye el libramiento de Campeche. Los avances a la fecha son en terracerías, tenemos el 93%, las obras de drenaje al 98%, los pasos por debajo de vía al 92%, puentes y viaductos 75%, la construcción de la vía en el tramo norte está terminada y en el tramo sur sigue de acuerdo a programa, igual que las demás actividades. En este momento se tienen 1.381 máquinas trabajando en el tramo con 6.072 trabajadores de manera directa. En cuanto a estaciones, tenemos la estación ESNA con un 56% de avance, el paradero Carrillo Puerto con un 65% de avance, Denabo con 37% de avance, Gesell Chacán 58% y la base de mantenimiento también en ESNA con 47%, todas ellas de acuerdo a programa. Sería todo, muchas gracias. Gracias por ver el video.